Maneli González preocupa a sus seguidores tras sufrir caída en la pista de baile. Durante Las Estrellas Bailan en Hoy, Maneli González sufrió una caída que puede poner en riesgo su participación. Las Estrellas Bailan en Hoy ha dado mucho de qué hablar, pues nuevamente ocurrió un accidente en una de sus presentaciones. En esta ocasión, con una de las participantes más polémicas del show, Maneli González, sufrió una caída que pone en riesgo su participación en la competencia. El día de ayer, 15 de junio, donde tuvo lugar el incidente, pues mientras una de sus participantes, Maneli González, de 33 años de edad, presentaba su coreografía junto a Carlos Speiser, de 31 años, sobre el escenario, pues un mal movimiento provocó que la joven cayera. La pareja sorprendió y deleitó a su público y televidentes, con la canción No Voy a Trabajar, un ritmo muy popular, el cual está interpretado por Grupo Bermudas. Todo iba de maravilla sobre la pista de baile, pues ambos presumían sus movimientos de cadera, piernas y brazos, en los cuales tenían hipnotizados a los jueces, hasta que González sufrió una caída. Todo inició en un complicado movimiento, en el cual Carlos debía darle el suficiente impulso a su pareja de baile para que éstas apoyaran el cuerpo de él e hiciera una voltereta en el aire a modo de quedar a pie a espaldas de él. Pero al momento de llevar a cabo dicho movimiento, el actor no tuvo la fuerza ni el impulso suficiente para lograrlo, provocando que la influencer, al no sentirse segura, se soltara antes de tiempo, cayendo de cara ante el suelo. Sin embargo, aún después de caer, inmediatamente continuó la coreografía, intentando pasar desapercibido el que se haya caído hasta terminar la canción que duró un minuto y medio. Aún así, la joven influencer no se quejó del vergonzoso accidente, intentando que fuera ignorado por los jueces. Sin embargo, Emma Pulido se fijó en el grave error de ambos, pues señaló que Carlos Spacer no fue el único que se equivocó, ya que una cargada es en equipo, por lo que ella tenía la obligación de aprender a caer. Ante este comentario, las redes estallaron contra Emma, pues aseguran que no es la primera vez que se pasa de exigente, así como lanza fuertes comentarios negativos y groseros a los concursantes. Una vez que terminaron las críticas, Spacer llevó en brazos al servicio médico del matutino Amaneli González, quien no podía caminar bien, por lo que sus seguidores especulan que su participación en el programa está en juego. Por otro lado, la exparticipante de Akashor recientemente desató rumores junto a Raúl Araiza de un posible romance, pues en una vista previa al iniciar el reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, ambos famosos se vieron muy juntitos. Sin embargo, fue el propio conductor quien aclaró los rumores, asegurando que no buscaba tener un amorío con Maneli. Finalmente, con el paso de la semana, los rumores cayeron sobre su pareja de baile, Carlos Spacer, debido a que tanto conductores de hoy como internautas han señalado que entre ellos existe una gran química, además de ser captados en diferentes ocasiones muy románticos y hasta besos de por medio. Y en todas partes, ¡ponte exa! Gracias por ver el video.